La magistrada Iliana Pérez, presidenta de la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema de Justicia, renunció en medio de pugnas internas del Frente Sandinista y de acusaciones de corrupción. A Pérez, quien argumentó motivos de salud para renunciar, le habían quitado la circunscripción de Rivas y Granada, donde el sistema de justicia controlado por el régimen suele administrar casos de valiosas propiedades costeras y de narcotráfico. Según fuentes consultadas por Confidencial, la democión estuvo relacionada con viejos casos de corrupción, en los cuales estuvo supuestamente involucrada. Para hablar sobre la renuncia de la magistrada Pérez y las repercusiones en ese poder del Estado impactado en semanas recientes por despidos, renuncias y arrestos de altos funcionarios, mi colega Elmer Rivas entrevistó al abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán. Veamos lo que dijo. Yader, antes de conocerse la renuncia de la magistrada Iliana Pérez, esta fue democionada e interrogada secretamente en el chipote por viejos casos de corrupción, en los cuales supuestamente estuvo involucrada. ¿A qué atribuyen en los pasillos del Poder Judicial esta caída de esta alta funcionaria? Mira, una de las cosas que se dicen es que ella no es autónoma para tomar decisiones. Y precisamente esto, posteriormente a una visita que ella recibió por parte de militantes del Frente Sandinista y ella, como la encargada de la circunscripción sur, debía de haber resuelto temas políticos. Pero al negarse y haber tratado, digamos, un poco mal a estas personas que se reunieron con ella, estas personas se sintieron un poco incómodas y recurrieron al Carmen. Es lo que ella, la magistrada, no me dio a la hora de tomar esa decisión. Y a partir de eso es que comienza la persecución en su contra y toman las medidas sacándole los actos de corrupción que ya se conocían durante mucho tiempo. Pero esos casos de corrupción no son nuevos. ¿Por qué cae ahora? ¿Les cerrucharon el piso? Daniel Ortega, cuando un funcionario comete actos de corrupción, Daniel Ortega lo celebra porque precisamente son herramientas que él utiliza después en su contra para ganar la fidelidad y el compromiso de estas personas. Eso incluye tanto a su propia militancia como agente de oposición. Precisamente dentro del Poder Judicial, las quejas en contra de los jueces se manejan estancadas durante mucho tiempo. Es lo único que en el derecho, impresionantemente, no prescriben y se tienen ahí, digamos, en el sueño de los justos para cuando alguien se sale un poquito del cauce, esas quejas inmediatamente las resuelven en contra del juez o magistrado que se les ha interpuesto una queja en su contra. Y Liana, precisamente, ha sido una funcionaria leal a Daniel Ortega. Sin embargo, sabemos que renunció acorralada en medio de una pugna partidaria y ahora está incluso custodiada por policías en su casa. ¿Quiénes se disputan entonces esta tercia interna en el Poder Judicial? Mira, los magistrados siempre han tenido tercias y pugnas, ya sea por temas de corrupción, ya sea por temas de protagonismo político, ya sea por temas de poder, incluso relaciones familiares o vínculos que pueden tener amoríos entre los hijos de un magistrado con respecto al otro magistrado, etcétera. Eso siempre ha existido. Sin embargo, a partir de abril de 2018 esto se incrementa producto del andamiaje político represivo del Poder Judicial y el juego que se está jugando en contra de opositores. ¿Y cómo describiría, Jader, esta intervención partidaria del FSLN, el interrogatorio secreto en el chipote y ahora su renuncia? ¿Ha sido ilegal? Más allá de la culpabilidad o no que pueda tener la magistrada, que por cierto es un hecho que no es por actos de corrupción que está siendo perseguida, es totalmente arbitrario porque ella goza de inmunidad constitucional y en todo caso una persona que es intervenida por la policía y que obligada a renunciar la inmunidad a esos altos niveles está pintada. ¿Y qué ocurre ahora con el círculo operativo y de confianza de la magistrada Pérez que continúa en el Poder Judicial? Tal como sucedió con Rafael Solicerda y como ha sucedido con otras personas, el círculo cercano comienza a sufrir repercusiones o comienzan también a tomar distancia de la magistrada, empezando por eliminar las fotografías que antes presumían en sus despachos y precisamente ya entiendo que ya comenzó la persecución en contra de ese círculo de confianza y círculo operativo de la circunscripción sur. En el chipote también está preso el vocero y director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios. ¿Qué información se maneja sobre su arresto de quien se conoce que ha sido también un funcionario leal a la dictadura? Mira, en los pasillos de la Suprema Corte se maneja como un secreto a voces, pero es algo de lo que no se quiere comentar precisamente por no porque no se vincule a nadie en estos hechos. Pero existe un temor generalizado en toda la institución. Pero se conoce cuál es su condición? ¿Lo están acusando de algo? ¿Hay alguna información sobre eso? Yo he buscado en el sistema que tiene el Poder Judicial para ese tipo de casos, pero no lo encuentro. En todo caso sería el primer caso en el que se ha hecho un tratamiento distinto porque anteriormente lo que se hacía era se nombran asesores y se democionan los cargos, se les quitan todos los privilegios y todos los favores o todas las prebendas que ellos tienen como combustible, guardaespaldas, vehículos asignados, las oficinas de lujo que ellos gozan, etcétera. Yader, la semana pasada también conocimos de la destitución de Katia Jenske Acevedo, directora de Relaciones Internacionales y de Ruth Tapia Roa, también directora de protocolo de la Corte Suprema de Justicia. Estas destituciones y el arresto también del vocero del Poder Judicial obedecen a una crisis de confianza en la Corte Suprema. Y hay más personas alrededor de altos cargos también como Leonidas Tapia, que fue un asesor cercano de Álvaro Ramos. También está la doctora Acevedo en el Instituto de Medicina Legal, que era la directora de los proyectos en esa institución. Y es precisamente unos por desconfianza o porque de alguna manera han demostrado titubeo en la radicalización que se ha experimentado a partir del 2018. Y por otro lado, también personas que ya no aguantan la presión. Por ejemplo, el caso de la doctora Acevedo, que es la pareja de Zacarías Duarte. Después de que a Zacarías Duarte lo estuvieron cuatro días en el chipote y le quitaron su pasaporte, a ella también le quitaron su pasaporte para no salir del país teniendo un hijo en el extranjero. Esto es algo que ellos resienten de alguna manera porque los toca directamente en su núcleo familiar. Y así como estos casos, también hay muchos casos. ¿Y qué está provocando esa crisis de desconfianza, esas pugnas internas en el poder judicial entre los servidores públicos y los jueces? La lealtad se está buscando a través de la represión. Y la misma represión que vemos nosotros en las calles se divide también dentro de las instituciones del Estado. Claro, igual que en las calles, hay personas adectas que apoyan cualquier acción criminal de la pareja presidencial y en el poder judicial también, como también hay personas que toman distancia. ¿Y qué ocurrirá ahora, Yader, con la vacante de la magistrada Pérez y también sus funciones en la presidencia de la sala civil y de familia de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiénes son los candidatos de inmediato para asumir esas funciones? Ya se habla de muchas personas que son adectas a ellos, que ocupaban magistratura dentro de los nacionales de pelaciones. Incluso entre los nombres que se mencionan, uno de ellos es el magistrado Rochud, otro de los nombres que se mencionan es Altamirano. Y precisamente cuando suceden estas cosas, surgen estas figuras que se tercian y pelean el poder para ocupar esas vacantes. Yader, ¿y dónde se ubica hoy el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Arce? Entiendo yo que después de la emoción que fue nombrado y en la que fue nombrado asesor, está jubilado el día de hoy. La emoción al que él se le hizo, se le ha hecho a varias personas y ha sido el mismo patrón que se ha seguido. Por eso es que decía que el caso de Lario es atípico. Tal es el caso, por ejemplo, de Sabino Hernández hace muchos años atrás, el caso de Arturo de Arias, el caso de Indiana Gallardo, el caso también de Zacarías Duarte, y así como estos muchos casos más. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.